...todos los días 27 de agosto tenemos a las 10 de la mañana... ...yo creo que es una cita aquí siempre en nuestro Museo de la... ...en nuestro Centro de la Minería con Julio Lardín... ...porque yo creo que él fue el pionero, el que empezó hace 20 años... ...son 20 ediciones lo que se lleva... ...bueno pues con esta magnífica exposición de minerales... ...de algo muy típico de nuestra tierra como son nuestras minas... ...cada año va innovando, es curiosísimo la cantidad de minerales... ...que vamos viendo poco a poco ¿no?... ...y darle las gracias ¿no?... ...porque yo creo que es un valor, un valor que tenemos que seguir manteniendo... ...en nuestras joyas de aquí de Linares... ...todo lo relacionado con la minería... ...el que podamos tener esa exposición tan importante... ...y que además viene mucha gente en estos días de feria... ...a visitarla, a visitarla aquí en nuestro centro... ...por lo tanto pues darle una vez más las gracias... ...y yo creo que él es el que bueno... ...os puede explicar un poco en qué va a consistir... ...la innovación que se ha puesto este año ¿no?... ...desde el Ayuntamiento de Linares vamos a seguir apostando... ...como siempre, año tras año por seguir mejorando... ...y todo aquello que necesite en este caso... ...relacionado con los minerales ¿no?... ...así que muchísimas gracias. ...normalmente todos los años intentamos renovarnos y cambiar... ...y meter minerales nuevos... ...fotografías también, las ponemos aquí afuera... ...en el museo, en el centro... ...este año hemos dedicado un puntico a esta gente extranjera... ...que vino a invertir a Linares, a las minas Linares... ...el capital extranjero en Linares... ...que fue la que hizo la gran revolución industrial minera en Linares... ...gracias a ello se invirtió, se trajeron las máquinas de vapor... ...y aquello trajo la gran industria metalúrgica minera... ...y este año hemos hecho un PowerPoint... ...recordando a esas familias que vinieron a invertir aquí... ...también tenemos minerales nuevos... ...las fotografías como hemos comentado... ...y bueno, más cantidad de gente que viene a la mesa de intercambio... ...este año somos, casi son 60, 70 metros lo que tenemos... ...de gente que viene coleccionista de toda España y fuera... ...que vienen a exponer sus minerales, a cambiar, bueno y a vender... ...en fin, vamos creciendo, años tras años vamos creciendo... ...y empezamos, la primera exposición la empezamos en el 2023... ...ya, en el 2003, perdón... ...fue en Arrayana, Chula, 520 viviendas... ...la semana deportivo-cultural, empezamos a hacerla allí... ...la vieron por aquella época el alcalde que había... ...oye, esto hay que bajar a Linares, al centro... ...y aquí estamos, que llevamos ya pues 20 años haciendo... ...además podemos decir que hoy aquí en esta exposición... ...en la inauguración está uno de los mineros más antiguos... ...que hay actualmente en Linares, que es tu padre... ...pues sí, aquí está mi padre, Juan José Lardín... ...que tiene ya 89 años va a cumplir... ...y aún no puedo hablar los más antiguos que hubo aquí en Linares... ...estuvo en activo casi 40 años trabajando... ...que en aquella época sabemos que los mineros... ...con 40 años ya estaban jubilados o para irse... ...el abuelo, mi padre es un tío fuerte, grande... ...y ahí lo tenemos todavía, aguantando... ...está ya bastante delicado, pero aquí está... ...uno de los mineros más antiguos está en la exposición. ¿Una parte de la historia que también relata en tu vida? Sí, es la segunda generación... ...estuvo mi abuelo, que era la primera... ...mi padre, que era la segunda generación... ...y mis tíos, y mi hermano y yo... ...que fuimos los últimos mineros de aquí... ...y vamos, pasamos la historia por ser los últimos mineros... ...mi hermano y yo también... ...y este año, pues eso, se ha venido a Linares... ...porque vivía afuera... ...y lo tenemos aquí en la exposición, pero bueno... ...han pasado ya varios amigos que son mineros antiguos también... ...y bueno, pues da alegría y esa nostalgia... ...de recordar aquellos tiempos. ...y en Teruel estuve un poco tiempo, pero ya... ...pero ya estaba... ...en la mina de Escucha. Escucha, estuvimos en Escucha, en Utrilla... ...y ya, pues... ...ya allí, en allí, entró con 16 años... ...a trabajar en las minas de Azufrera. ¿Y qué recuerdo guarda de mi tiempo? Bueno, de trabajo... ...mucho, ya un poquito... ...bueno, y estoy ya machacado también de la mina... ...y ya, pues... ...y ya, pues...